La religión te desvía de la verdad Porque te hace adorar lo que ves Y te quita la posibilidad de creer en el Dios que no ves Un encuentro con Jesús te puede mostrar que Dios no tiene límites Cuando aprendemos a descubrir a Jesús Vamos a tener un encuentro con la eternidad Jesús enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida Fue como parte de un diálogo que el Señor tuvo con sus discípulos Me gustaría compartirles porque quiero que descubramos algo Que nos va a hacer conocer más a Jesús Estamos en una serie donde estamos conociendo profundamente a Jesús Y yo creo que Dios te va a abrir puertas Para que conozcas y recibas de Jesús mucho más de lo que recibiste antes Este diálogo es interesante Cuando Él le dice no se turbe su corazón Creen en Dios, crean en mí Que su corazón no se les llene de angustia Confíen en Dios, confíen también en mí Escuchen En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente Si no fuera así ¿Acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo Volveré para llevarlos Eso es el rapto Cuando todo esté listo Volveré para llevarlos Para que siempre estén conmigo donde yo estoy Ustedes conocen el camino que lleva a donde voy No Señor, no lo conocemos Dijo Tomás ¿Cómo la incredulidad te puede llevar a Confrontar las declaraciones de Dios? Tomás le estaba diciendo Estás equivocado Jesús Dios, estás equivocado Ustedes conocen el camino No, no Señor No lo conocemos Dijo Tomás No tenemos ni idea a donde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie puede ir al Padre A Dios Padre Si no es por medio de mí Si ustedes realmente me conocieran Esa es una luz amarilla Si ustedes realmente me conocieran También sabrían quien es mi Padre Así que Felipe Apoyando a su amigo Le dijo Señor Muéstranos al Padre Y quedaremos conformes Y ahí Jesús ya les habla claramente Felipe He estado con ustedes Todo este tiempo Y todavía no sabes Quien soy Los que me han visto Han visto al Padre Y entonces ¿Cómo me pides Que te muestre al Padre? Dios les hace un reclamo claro Les dijo Ustedes ya llevan Bastante tiempo Como creyentes Pero no me conocen Lo suficiente Si me conocieran No me pedirían Esa clase de cosas Si me conocieran No dirías que no Cuando yo digo que sí Yo digo que ustedes Conocen el camino Y no tengo idea Donde es Saben Los creyentes a veces Tenemos un problema Y es que tuvimos Un encuentro con Jesús Y creemos que listo Ese fue el último Y con ese me alcanza Ya lo conozco Y se pasan la vida Solo con la experiencia De haber recibido La salvación Por conocer a Jesús Que tremendo Si el Señor nos mira Nos dice ahora Si me hubieras conocido más Cuando estabas en la tierra Si hubieras tenido Verdaderos encuentros Hubieras sabido No se dieron cuenta Que los que me han visto A mí Han visto al Padre Y ellos dijeron No, la verdad que no Te vimos a vos Te conozco Sé como hablas Conozco tu voz Te voy a hacer milagros Vos sos Jesús Ellos dicen Durante todo este tiempo No vieron lo que había que ver No descubrieron Lo que yo les estaba mostrando Señor Ayudanos a que no pasemos Una vida Caminando con Jesús Sin oír ni ver Todo lo que Él nos quiere mostrar Que no nos pasemos Una vida con Jesús Viendo superficialmente a Jesús Y no entrando en profundidad Para saber quién es Él En Juan 1 dice Nadie ha visto jamás a Dios Pero el Hijo El único Él mismo es Dios Y está íntimamente Ligado al Padre Y Él nos ha revelado Nos ha mostrado A Dios El que me vio Ya está viendo a Dios ¿Cómo puedo hacer Para descubrir Al Dios invisible En la vida de Jesús? Si ustedes me conocen Si ustedes me conocerían Conocerían más a Dios Así que para conocerlo Usted y yo necesitamos Verdaderos encuentros con Jesús Yo ya tuve un encuentro No, verdaderos encuentros Con Jesús ¿Qué clase de encuentros Son los que necesito? Cada encuentro íntimo Que usted tiene con Dios Puede convertirse En un encuentro especial Con Él ¿Qué es lo que los discípulos No vieron? Lo tengo en la Biblia Y les voy a hablar de eso ¿Por qué ellos deberían Haber pensado Que ya conocían a Dios Al conocerlo a Jesús? ¿Qué es lo que no vieron? El primer paso Fue creo que el que la mayoría De nosotros tenemos Que es el encuentro Con Jesús Para salvación Primer encuentro Encuentro con Jesús Para salvación Dice en Lucas 19 Contando la historia Cuando Jesús Fue a la casa De un cobrador De impuestos Petiso Que se llamaba Saqueo Dice en Lucas 19 Pero la gente Estaba disgustada Y murmurada Me murmuraba Fue a hospedarse En la casa De un pecador De mala fama Mientras tanto Mientras tanto Ellos decían eso Saqueo El publicano De mala fama Se puso De pie delante Del señor Y dijo Señor Daré la mitad De mi riqueza A los pobres Y si estafé Alguien con sus impuestos Se lo devolveré Cuatro veces más Y Jesús respondió La salvación Ha venido Hoy a esta casa El encuentro De Jesús Primero con Él trepado En un árbol Y después Él declarando Voy a cambiar Mi vida Mostró que Ese había sido Un encuentro De cambio Y es muy probable Que todos aquí Hayamos tenido Un encuentro Con Jesús Que nos cambió La vida ¿Alguien Dios le cambió La vida Cuando lo conoció? Eso Él lo hizo Me dio vuelta Me rescató ¿Dónde estaríamos Si Él no me hubiera buscado? Ahora El problema Es cuando nos quedamos Solo ahí Que nunca seas De esos creyentes Que dicen Si yo me acuerdo Allá en el año 2007 O en el 93 O allá Yo tuve un encuentro Con Él El tema es que Para conocer a Dios A través de Cristo Tenés que tener varios Y dejar Que Él te enseñe En cada encuentro Algo de Él Esperaba Esperaba Que los discípulos Hubieran Visto El encuentro Que Él tuvo Con esa mujer Pecadora Que los Que los Fariseos Los religiosos Llevaron Con piedras En sus manos Para tratar De ejecutarla Públicamente Más que un celo Por la santidad Parecía una morbosidad Un morbo Que había en eso Esa mujer Tuvo un encuentro Con Jesús Y ella Si entendió Algo Que los discípulos No entendieron Ella tuvo Un encuentro Con su misericordia Estoy por hablar De Rápidamente De días Encuentros Diferentes Que te pueden Enriquecer Acerca de Jesús El primero Es el de la salvación El segundo Es el encuentro Con la misericordia De Dios Con la misericordia Perdonadora Juan 8 Dice Que estaba Delante De esa mujer Agachó la cabeza Y le dijo Bueno muchachos Hay que apedrear Apedre Pero La primer piedra Que la tire El que no tenga pecado Obviamente El que tenía la piedra Y dijo Ah no Y el otro dijo Ah esta su voy yo Y ahí El espíritu Y la conciencia Le traían Le traían recuerdos De que es lo que hicieron No yo no Que empiece otro Que quiero tirar Y ninguno Pudo empezar Jesús Después de un rato De silencio Se enderezó Y no viendo a nadie Se fueron Sino solo la mujer Le dijo Mujer ¿Dónde están Los que te acusaban? Ninguno Te condenó Ella dijo Ninguno Señor Él podría decir Entonces arranco yo Que soy un hombre Sin pecado Sin embargo Él dice Hija Ni yo te condeno Vete Y no peques más El que tuvo Un encuentro Con la gracia Perdonadora De Jesús No va a oír Los gritos Mentirosos Del diablo Que te dice Ya perdiste Tu tiempo Ya lo malgastaste A Jesús Lo cansaste No hay más Perdón para vos O lo que hiciste Le prometiste Que no lo ibas a hacer Lo volviste a hacer Y ahora Ya ni te acerques A Dios Ni vayas a la iglesia Y muchos agachan La cabeza Y se fueron Porque no tuvieron Ese encuentro Con la misericordia Perdonadora De Dios Porque así es El corazón de Dios Así es el corazón Del Padre Y yo lo descubro Cuando veo El corazón De Jesús Un tercer encuentro Es cuando usted Descubre Que Él es tu pastor Y que nada Te faltará Cuando descubrís Que Él es un Jesús Proveedor De todas las cosas Maestro Respondió Simón Hemos trabajado Mucho Durante toda la noche Y no hemos pescado Nada Diga conmigo Escasez Pero si tú le dices Echaré las redes Nuevamente Si Jesús Abre la boca Lo voy a hacer Yo no sé Quién se dio cuenta O quién no se dio cuenta Que luego que levantaron Esa pesca milagrosa Porque dice Y esta vez Las redes Se llenaron De tantos peces Que comenzaron A romperse Diga conmigo Abundancia Sobreabundancia Un grito de auxilio Atrajo a los compañeros De la otra barca Y pronto Las dos barcas Estaban llenas de peces A punto De hundirse Un encuentro Con Jesús En la provisión Saben Tenemos que aprender A descubrir Lo que hay en Él Él es el que te va A perdonar siempre Pero también Es el que dice No te dejaré Ni te desampararé Él es el Dios Él es el Dios Que dice Nada te va a faltar Pedir lo que quieras Y será hecho Jesús le dice A sus discípulos Tanto tiempo estuve Y no me vieron Y no me conocen ¿Cómo que no conocen Al Padre? No saben que el Padre Les va a dar todo No teman Manada pequeña Mi Padre Le dio placer Darles el reino Ese fue un momento En que Pedro Si tuvo un encuentro Con la provisión De Dios Porque descubrió Que esos pescados Que estaban ahí Eran una provisión Santa Esos pescados Eran pescados Olían a pescados Y estaban ahí Litos para ser vendidos Pero Él se postró Él vio algo Sobrenatural Él le dijo Señor No soy digno De estar delante tuyo Te conviene Que te alejes Aunque a mí no me convenga Te conviene Que te alejes Él le dice No hijo Desde ahora Serás pescador De hombres Y hay un mensaje Para los que sirven A Dios Dios se revela A los que Él llama A ser pescadores De hombres Diciéndole Siempre habrá provisión Y será tan abundante Que va a alcanzar Para vos Y para otras barcas Nunca te va a faltar Aleluya Alguien diga un amén Sobre esto Un cuarto encuentro Que ellos deberían haber Descubierto Para conocer a Dios Es conocer A Jesús Que es el autor Y el consumador O usando la palabra Griego original El completador De nuestra fe Ellos necesitaban Conocer eso En Jesús En Marcos 9 Describe un momento Donde Él Donde Jesús Se choca Con la falta De fe De sus discípulos Y ahí estaban Sus discípulos Sal de Él Ahora Sal de Él Ahora Y el diablo Muerto de risa Porque no se iba Le faltaba fe Y Jesús Se pone a dialogar Con el Padre Hace cuánto tiempo Que tu hijo Está endemoniado Desde que era muy pequeño Contestó Él A menudo El Espíritu Lo arroja al fuego Al agua Para matarlo Ten misericordia De nosotros No sólo de mi hijo Sino del Padre Porque cuando pasa eso El Padre también carga Ten misericordia De nosotros Y ayúdanos Si puedes Jesús Se da Dice ¿Cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús Todo es posible Si uno cree Al instante El Padre Clamó Si creo Pero ayúdame A superar Mi incredulidad ¿Sabes una cosa? Cuando Jesús Le dijo A este Padre Angustiado Ey ¿Cómo que si puedo? Y le dijo Al que cree Todo lo es posible No era una exhortación Era una impartición Porque dice Al instante Dijo Creo ¿Qué le pasó? ¿Qué cambió? Que Dios abrió su boca Y ese hombre Estaba teniendo Un encuentro Con el autor De la fe Con el que completa Tu fe Cuando te falta Creo Y te lo digo Honestamente Jesús Pero ayúdame Porque tengo Que pelear Con mi incredulidad Y el niño Ese jovencito Fue restaurado Y sanado Y liberado Completamente Porque ese hombre Ese papá Angustiado Que buscó a Jesús Tenía su medida De fe Pero no suficiente La de los discípulos No fue suficiente Pero cuando Él se encontró Descubrió Que Jesús No solamente Era un predicador Que andaba Por Jerusalén Es aquel Que puede Darte Generarte Fe Para que nunca Te falte Fe Y puedas Alcanzar Todo lo que Dios Preparó Para vos Para tu casa Y para tu familia Quinto encuentro Que a los discípulos Debería haberle enseñado Quien es el Padre Es tener un encuentro Con la compasión Y la misericordia Dice Vimos Vimos Cuando vino Jesús Vimos su gloria Como la del Unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Gracia Es el poder Para vencer el pecado Y es el poder Para ser perdonado Él Es un Dios compasivo Él no dejó De ser justo Él podría haber dicho Bueno los perdono Y listo Para eso soy Dios Pero él no iba a quitar Su justicia Alguien tiene que pagar El precio Alguien tiene que recibir El castigo Porque él no va a perder Su carácter Perfectamente justo Entonces Él dijo Aunque tenga que ir Yo en persona A morir Y el Padre dice Aunque tenga que enviar A mi Hijo Que amo Para que hagan Salvajemente Sobre Él Lo voy a hacer Saben por qué Porque la gracia De Dios Va adelante Siempre Siempre dice Que va primero Su misericordia El juicio De Dios Viene Pero él Por amor Siempre Suelta Su misericordia Primero Siempre uso El ejemplo Que es como Un camionero Con un camión Cargado Que está en una bajada Y se le rompen Los frenos Y hay una escuela Y están saliendo Todos de la escuela Y el hombre Saca medio cuerpo Agita los brazos Así Y empieza a gritar ¡Ey! ¡Córranse! Porque los voy a matar A todos Por favor Salgan No puedo parar Este camión Jesús dice Yo no puedo Parar el juicio Pero les avierto Que van Les aviso Que va Sin misericordia Adelante Arrepiéntanse Libénense Córranse Del juicio Jesús Es un Dios Que tiene primero Su misericordia Dios Es así Y los discípulos Deberían haber Descubierto eso Cuando lo vieron A Jesús Frente a las multitudes Mateo 9 Dice Cuando vio A las multitudes Jesús Les tuvo compasión Porque estaban Confundidas Y desesperadas Como ovejas Sin pastor Y entonces A sus discípulos Le dijo La cosecha es grande Pero los obreros Pocos Y al poco tiempo Armó un equipo Para trabajar con ellos Esa gente No era cristiana Esa gente Estaba oyendo A alguien Que hacía milagros Diciendo Tal vez sea El camino De salida Claro Que era Pero Dios No trae La salvación Por multitudes Trae la salvación Personal A cada uno Dijo Necesito Obreros Que vayan A enseñarles Los discípulos Deberían Haber visto Que Jesús Era un Dios De misericordia En estos tiempos En que Argentina Está pasando Este tipo de cosas Tenemos que aprender A descubrir Un Dios Que tiene compasión De las personas Sobre todo De los necesitados Dice la escritura En Mateo 15 Cuando Jesús Vio a la multitud Llamó a sus discípulos Y les dijo Siento compasión Por ellos Han estado aquí Conmigo durante Tres días Y no les queda Nada para comer No quiero Despedirlos con hambre No sea que se Desmayen por el camino Y los discípulos ¿Dónde conseguiremos Comida suficiente Aquí en el desierto Para semejante multitud? Se encontraron Con el Dios Proveedor Pero se encontraron Al Dios Que provee En este caso No por la fe Ni de los discípulos Ni por la fe De la gente Lo hizo por compasión Y Él les proveyó Todo lo que ellos Necesitaban Por compasión Jesús les dijo Tanto tiempo Estoy con ustedes Y no me han conocido El que me vio a mí Ha visto al Padre Si me hubieran visto Hubieran sabido Que mi Padre Es compasivo Sexto encuentro Dios es un Dios Que trae libertad Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Exactamente Aún en contra De la religión Jesús está Enseñando Todos en la sinagoga Con los ojos fijos En Él Y aparece Una mujercita Totalmente doblada Ella podía mirar En primer plano Sus rodillas Y sus pies Como estaba doblada Y los Los fariseos Dijeron Mira Está en un problema Porque hoy es día De reposo A ver si la sana O no la sana Esa mujer No debería ser Nadie se preocupaba Por ella Y ellos Cuando la sanó Dijeron No te has permitido Hacer esto En un día de reposo Te saqué la ley Así que el Señor Respondió Hipócritas Cada uno de ustedes Trabaja el día De descanso Acaso Si su bueyo Su burro Dice Acaso No desatan Su bueyo Su burro Y lo sacan Del establo El día El día de descanso Y lo llevan A tomar agua Y esta apreciada Mujer Una hija De Abraham Estuvo Esclavizada O atada Por Satanás Durante 18 años No es justo Que sea liberada Aún en el día De descanso Saben Ellos Se encontraron Que Jesús Compasivo Libera A las personas Deberían saber Que Dios Es el que dijo Quitaré El yugo Del opresor El yugo El pesado Yugo De hierro Lo voy a quitar De su cuello Y voy a ofrecerles Caminar conmigo Cuando el Señor dice Tomen mi yugo Porque mi yugo Es fácil ¿Sabes una cosa? El Señor les dijo Descubran a Dios A través de mi vida Así como yo he liberado Esas personas Que estaban atadas Aunque la religión Diga que estaba mal No me importa Romper la regla Que tenga que romper Con tal de liberar Aquel que está oprimido El que me ha visto A mí Ha visto al Padre Dice el Señor Y Él va a romper A cualquiera Que está aquí Yo le animo Que cuando usted Ore y busque al Señor No solamente Encuentre al que lo salvó Hay gente Que se pasa la vida Hablando solo Con el Jesús Que lo salvó Y no conocen Al Jesús Que te va a hacer libre De esa opresión En la casa De esos conflictos Matrimoniales De esa persecución Espiritual De esas ataduras Que no te dejan moverte Si conoces a Jesús En un encuentro Decirle Señor Quiero descubrir Al Dios Que me liberta Quiero conocer Al Jesús No solo que me salva De cada situación Que me quiere oprimir Sino que me regala Una vida En libertad fresca Conocí a Jesús Y Él me hizo libre Porque mi Dios Es Dios de libertad Me dio libre albedrío Para que nunca Esté encerrado En nada En el nombre de Jesús Alguien diga un amén Por ahí Nunca te quedes Con el Jesús salvador O el Jesús proveedor Hay mucho más Vamos a entrar Cada vez más Profundo en Él Cuando estamos buscando Para que Él no diga Tanto tiempo Hace que estoy con vos Y todavía no me conoces Tremendo Encuentro Cuando uno descubre Que Jesús Es la verdad Escuchen Saben que La batalla final Entre el bien y el mal Pero en su máxima expresión Viene en el último tiempo Antes de la venida del Señor Y el ataque del infierno Para paralizar O enmudecer La voz de la iglesia Y para atar nuestras manos Para que no sanemos No prediquemos No liberemos Va a ser un ataque Contra la verdad Y Jesús dijo Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libre Hubo un encuentro Donde Alguien se encontró Con la verdad Al conocer a Jesús Hay muchos Pero tomé uno o dos Como ejemplo El caso de Nicodemo Un hombre que se percibe Que tenía cierta nobleza En su corazón Ese hombre fue a hablar Con Jesús Y le dijo Ey Mi gente está molesta Con vos Estoy parafraseando Lo que se percibe Que pasó en el diálogo Los otros religiosos Aquí De mis compañeros De Sanedrín Están un poco Molestos con vos Pero también es cierto Que sabemos Que nadie puede hacer Las señales Que vos haces Si no Fuera que está Con Dios Así que Acá me extraña algo Estás haciendo señales Que nadie Que no sea de Dios Puede hacerlo Y el único Y el único que tenía Que venir de parte De Dios Es el Mesías Que me podés decir De esto Y el Señor Se revela al hombre Y el dice Tengo estudiados Veinte años De la Torah He aprendido Todos los libros Me conozco Todos los próceres Desde Abraham Para acá Los conozco A todos Conozco su vida Enseño sobre ellos Esta es mi verdad Y ahora Jesús le dijo Yo soy la verdad Y este hombre Se convirtió Porque la Biblia Dice que Después Cuando Jesús Estaba Había sido crucificado Él fue uno De los que Asistió Para ayudarlo Para 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 honrar El cadáver Y todo lo demás Él estaba Este Estaba con los cristianos Otro Que se encontró Con la verdad Fue Saulo También religioso También celoso De la religión Muchas veces Muchas veces Casi siempre La religión Te desvía De la verdad Porque te hace adorar Lo que ves Y te quita La posibilidad De creer En el Dios Que no ves Entonces Saulo Convencido De que estaba Sirviendo a Dios Matando cristianos Estaba camino A la ciudad De Damasco Con una asignación Especial Llevar terror Entre los cristianos Y ahí Tiene un encuentro Con Jesús El encuentro De los De estos Que se encontraron Con la verdad Fueron bastante Especiales El de Saulo Fue violento Cayó del caballo Cuando lo rodeó La luz de Dios Ahí estaba En el piso Y él se levanta Y le dice Señor ¿Quién eres? Yo soy Jesús A quien tú persigues Yo creo que el impacto De la verdad Lo dio vuelta a él Tanto que más adelante Dice Todas estas cosas Que eran para mi ganancia Ahora las estimo Como pérdida Y las tengo Por basura Con tal de conocer Al que es la verdad Aquel que me amó Aquel que se dio por mí ¿Sabes una cosa? Cuando uno se encuentra Con Jesús Tiene que saber Que además de ser Dios El Hijo de Dios El Unigénito Él es la verdad Y cuando usted está plantado Y cimentado En la verdad Nada ni nadie Lo va a mover de su fe Pase lo que pase Y aunque todo se hunda Usted seguirá diciendo Yo creo Pase lo que pase Y cueste lo que cueste Él es la verdad Y punto Ahora Octavo Que bueno Cuando uno empieza A conocerlo a él Como el Dios De misericordia Usted lo conoce Como el proveedor El que te trajo Salvación Estás descubriendo Cada faceta De él Y después Descubriste Que él va Mucho más allá Aún de lo que Sos capaz De creer Un encuentro Con Jesús Te puede mostrar Que Dios No tiene límites Que fuerte Cuando hay personas Que tienen Un encuentro Con Jesús Y tiene un encuentro Con el poder Ilimitado De Dios Su amigo Lázaro Se murió Marta Está ahí Pidiendo Que venga Porque ella Tenía fe Para que lo sane No lo sanó Se murió Llegó Jesús Y le hace un reclamo Si hubieras estado aquí Mi hermano No hubiera muerto Bueno pero aquí estoy Pero tarde No, no es tarde Lo que pasa Es que tu fe Está limitada Ella necesitaba Encontrarse Con un Dios Sin límites Yo creo que Los discípulos No se dieron cuenta Lo que Marta Se dio cuenta Descubrió en Jesús Que había un Dios Que iba lejos Mucho más allá Que lo que ella Había conocido Ella estaba Limitada Que tremendo Cuando empezás A descubrir Que Jesús Es ilimitado Escuchaba a alguien Orar y decía Señor Tengo un problema Acá Pero no sé Qué pedirte Que hagas Dios mío Te tengo que largar Solo Nomás para que Inventes algo Señor Él dice Yo puedo Paralizar el universo O hacerlo Retroceder Para ayudarte En lo que yo quiero Poder ilimitado Esa mujer Era de fe Marta Era de fe Él dijo Yo te lo voy a resucitar Ah si en el día No, 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 no Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Así que Marta Corre la piedra Y Marta dijo Señor Hace cuatro días Que murió Debe haber un olor Espantoso Jesús respondió No te dije Que si crees Verás La gloria De Dios ¿Sabes una cosa? El que se encuentra El que tiene un encuentro Real con Jesús Y descubre a Jesús Ilimitado El de poder Ilimitado Nunca va a tener Temor de ninguna clase Porque va a saber Que Dios Todo lo puede hacer Todo lo que Jehová Quiere Lo hace Lo que el Señor Hace ¿Quién lo estorbará? Dice la palabra Descubramos Al encontrarnos Con Jesús Que no es un hombrecito Religioso Que lo comparan Con este Con Mahoma Con el otro Con el otro De la religión Y declare Señor Él no es ninguno De ellos Él es Ilimitado El Dios En el que yo creí Es un Dios Ilimitado Tanto tiempo Hace que me conocen Dice Tanto hace tiempo Que están conmigo Y todavía No me conocen Amados Que Jesús Nunca te tenga que decir Que no lo conociste Plenamente Cada vez que tenés Un encuentro con Él Decirle Señor Quiero descubrir A mi Padre Quiero descubrir Al Dios Poderoso Que está detrás De ti Noveno Ellos tuvieron Un encuentro Con la gloria De Dios Y no lo vieron No se dieron cuenta Dice Mateo 17 Seis días después De algo que había sucedido Jesús tomó a Pedro Y a los dos hermanos Santiago y Juan Y los llevó A una montaña alta Para estar a solas Mientras los hombres Observaban La apariencia De Jesús Se transformó A tal punto Que la cara Le brillaba Como el sol Y su ropa Se volvió Tan blanca Como la luz De repente Aparecieron Moisés Y Elías Y comenzaron A conversar Con Jesús Ellos estaban Teniendo Un encuentro No con el Jesús Que la gente Criticaba En la calle Ellos estaban Viendo Lo que otros No vieron Ellos estaban Viendo La gloria De Dios Dios mío Hay cristianos Que se pasan La vida Siendo creyentes Y nunca Vieron El resplandor De la gloria De Dios En Jesús En sus propias Vidas Ellos Estaban Viendo Algo Que a los Hombres No le Estaba Reservado Ver Estaban Viendo Una luz Que no Era Natural Sus ropas Cambiaron Me impresiona Que dice La apariencia De Jesús Se transformó Dije Señor Perdóname Por verte Siempre Igual Yo quiero Que la apariencia Del Jesús Que yo Conozco Cambie Delante De mí Y yo Tengo Una visión Clara De un Dios Gigantesco Poderoso Lleno De gloria La ropa Se volvió Tan blanca Como la luz Ellos Descubrieron Que la santidad De Jesús No era Porque no Decía malas Palabras O porque no Salía Atrás De una Mujer Ellos Descubrieron Que Él no Era Santo Sino Que Él era Santo 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 Que No hay Nivel De santidad Como el De Jesús Sus ropas Brillaban De otra Manera Su rostro Brillaba De otra Manera No era Un hombre El que Estaba Con ellos No era Un hombre Y Él le dice ¿Cómo? Tanto Tiempo Están Conmigo Y no Se acuerdan No aprendieron Nada El que El que Me ha Visto A mí Ha Visto Al Padre Cuando Aprendemos A Descubrir A Jesús Cuando Aprendemos A Descubrir A Jesús Vamos A Tener Un Encuentro Con La Eternidad Ese Es Otro Nivel Para Muchos Jesús Es El que Le arregló El matrimonio El que Le compró Un auto El que Lo sacó De la Depresión Pero No todos Han tenido Encuentros Con Jesús En el que Descubrieron Que Él es La Eternidad Que Él es Un Dios Eterno ¿Saben Cual Fue Ese Encuentro Cuando Juan Estaba Tan mal No podía Predicar Estaba En una Isla Desierta Nadie A quien Hablarle Y Jesús Él apareció En la Isla De Patmos Y Él Describe Su Encuentro Porque No se Parecía Nada A Todo Lo que Él Había Visto Sobre Jesús Lo Vio Resucitar A Lázaro Lo Vio Caminar Sobre El Agua Lo Vio Resplandeciente Arriba De la Montaña Pero Por Primera Vez Descubrió Que Había Mucho Más Mucho Mucho Más Escuchó La Voz Que Le Habla Y Le Dice Yo Soy Al Al Fil La Mega Y Dice En el Versículo 17 De Apocalipsis 1 Al Verlo Caía Sus Pies Como Muerto Pero Él Poniendo Su Mano Derecha Sobre Mí Me Dijo No Tengas Miedo Yo Soy El Primero Y El Último Y Empieza A Ministrarle El Jesús Que Comía Pescado Y Le Preparaba El Desayuno Ahora Le Estaba Hablando De Cosas Eternas Dice Ya en el Capítulo 4 Después De esto Miré Mirá lo que Estaba Viendo Con Jesús Y Allí En el Cielo Había Una Puerta Abierta Y La Voz Que Me Hablado Antes Con Sonido De Trompeta Me Dijo Sube Acá Voy A Mostrarte Lo Que Tiene Que Suceder Después De Esto Te Voy A Llevar A La Dimensión De La Eternidad Jesús No Es Solamente Alguien Tan Paciente Que Perdona Mis Berrinches No Es Un Papá Noel Que Me Suelta Los Regalos Él Es Dios Y Su Ámbito Es La Eternidad Y Si No Entendemos Que Tenemos Un Dios De Eternidad Vamos A Ser Muy Pequeños Delante De Y Él Será Pequeño A Nuestros Ojos Sin Entender Quien Realmente Es Ahí Está Juan Escribiendo El Apocalipsis Y Recibiendo De Dios Solo Una Muestra Capítulo 5 Le Estaba Mostrando Jesús Que Él No Era Solamente El Que Caminaba Sobre El Agua Dice Luego Miré Y Oí La Voz De Muchos Ángeles Que Estaban Alrededor Del Trono De Los Seres Vivientes Y De Los Ancianos El Número De Ellos Era Millares De Millares Y Millones De Millones Y Ellos Cantaban Con Todas Sus Fuerzas Y El Trono Jesús Ahí Millones De Millones Alrededor Adorando Al Jesús Que Él Lo Había Visto Comer Pescado Con Él Y Lo Está Mirando Y Escucha Que Los Ángeles El Poder La Riqueza La Sabiduría La Fortaleza La Honra La Gloria Y La Alabanza Ese Es El Jesús Eterno Que Ellos Tendrían Que Descubrir Cuando Lo Están Buscando Y Oía Cuanta Criatura Hay En El Cielo Y En La Tierra Y Debajo De La Tierra Y En El Mar A Todos En La Creación Toda La Creación Cantaba Al Que Está Sentado En El Trono Y Al Cordero Sean La Alabanza Y La Honra Y La Gloria Y El Poder Por Los Siglos De Los Siglos Y Los seres Vivientes Que Estaban Exclamaron Amén Y Todos Se Postran Y Adoraron Cuando Te Encuentras Con Jesús No Es Para Que Te Cambie El Auto Es Para Que Descubras Quien Es El Que Te Dijo Te Voy Es Para Que Conozcas El Que Te Dijo No Te Dejaré Ni Te Desampararé Señor Enseñanos A No Ser Creyentes Tan Superficiales Queremos Conocerte Queremos Tener Encuentros Con Vos Cada Vez Que Voy De Rodillas Quiero Quiero Encuentro Con Vos Porque Quiero Descubrir La Grandeza De Dios En Mi Relación Con Cristo Quiero Que Me Lleves A Descubrir Los Misterios Universales Los Misterios De La Eternidad En Mi Relación Contigo Invito A Que Oremos Si Quiere Ponerse De Bien Con Razón Que Jesús Dijo El Que Me Ha Visto A Mi Ha Visto Al Padre Por Favor Cierre Sus Ojos Un Momento Haga una oración Personal Haga una Oración Personal Señor Quiero Conocerte Más Quiero Conocerte Dígale Con Su Boca Quiero Descubrirte En Profundidad Dios Mío Te Pido Que Me Ayudes A Tener En Cuentros Que Me Hagan Conocer Un Dios De Misericordia Un Dios De Una Misericordia Perdonadora Tan Grande Que Nunca Me Dejarás Caer En Condenación Ayúdame A Encontrar Un Dios Para Quien No Hay Límites En La Provisión En El Amor Y En Lo Que Sea Por Mí Ayúdame Descubrir Señor Tu Nivel De Santidad Para Que Nunca Me Justifique Comparándome Con Los Hombres Ayúdame Señor Por Favor Quiero Ver Tu Gloria Quiero Ver Tu Quiero Ver Tu Gloria Señor Quiero Que Cada Vez Que Nos Encontremos Me Rompan Los Límites Y Yo Pueda Creer Más Y Pueda Descubrir Que Que Jesús Es Un Dios Ilimitado Un Dios Ilimitado Quiero Descubrir Señor Que No Importa Lo Que Pase Me Vas A Cubrir Y Me Vas A Perdonar Ayudame A Tener Cada Uno De Estos Encuentros Y Que Descubra Que Vos Sos El Autor Y El Completador De Mi Fe Que La Fe Nunca Me Va A Faltar Nunca Me Va A Faltar Pero Sobre Todo Enseñame Señor Yo Quiero Oír Esa Adoración Del Cielo Yo Quiero Escuchar Dios Mío Que Digan Digno Es el Cordero Que Ha Sido Significado De Recibir El Poder La Riqueza La Sabiduría La Honra La Gloria Y La Alabanza Al Que Está Sentado En El Trono Y Al Cordero Sean La Alabanza La Honra La Gloria Y El Poder Por Los Siglos De Los Siglos Que Sea Tu Corazón Hablándole Por Ahí Podés Tener La Fe De Pedro De San Pedro De San Juan Para 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 Hacer Referencia A Ellos Pero Dios Dice Yo Quiero Más Que Eso Yo Quiero Que Descubran Quien Soy Quiero Que Descubra Quien Soy Quiero Darme A Conocer Hija Quiero Revelarte Quien Soy Hijo Quiero Revelarte Mi Eternidad Quiero Revelarte Mi Nombre Quiero Revelarte Mi Majestad Quiero Revelarte Que Dios Está Realmente Adentro De Ti Ahí Está Ahí Está Tal Vez Algunos Tenemos Que Pedirle Perdón Al Señor Porque Aunque Anduvimos Sanando Enfermos Como Los Apóstoles No Lo Habían Conocido Sé Que Hay Más Yo Quiero Más Haga Una Oración Y Dígale Señor Por Favor Quiero Conocerte Señor El Que Me Ha Visto Dijo Jesús Ha Visto A Dios El Que Me Ha Visto Ha Visto A Dios Padre Enseñame A Ver A Dios Enseñame A Descubrir A Dios Eres La Imagen Del Dios Invisible Yo Quiero Ver Al Dios Invisible A Través De Ti Dios Comenzó A Abrir Los Cielos Ahora Algo Sobrenatural Está Pasando Y Viene Espíritu De Entendimiento Y De Revelación Para Alumbrar Los Ojos De Tu Entendimiento Ahora Acerca De Quien Es Ese Jesús En el Que Vos Y Yo Hemos Creído Quiero Conocerte Más Santo 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 Reina Para Siempre Más 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 En los Próximos Tres Minutos Si la Semilla De Palabra Que Te Sembré La Recibiste En tu Corazón Sin Sin piedras Y Sin Espinas Esto Va a Dar Fruto Sobrenatural Ahora Ahora A todos Los Conectados Declaro Que Dios Va a Traerles Revelación Ahora Los que Están Viendo Esta Predica En Un Video Ahora Mismo Ahí Donde Estás Y En el Momento En el Que Estás Exactamente Ahora Dios Comienza A transformar Tu Fe Para Volverla Una Fe Gigante Una Fe Que Todo Lo Puede Una Fe Que No Permite Que Haya Temores Más 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 Siento A Dios En este Lugar Hay Amósfera Del Cielo Aquí Pero Viene Un Rompimiento En Tu Interior Viene Un Rompimiento En Tu Interior Que Va a Hacer Volar En Pedazos Las Cadenas De Angustia Las Cadenas De Temores Va a Hacer Volar En Pedazos Las Cárceles Que No Te Dejaban Ser Feliz Que No Te Dejaban Crecer O Conquistar Que Tu Clamor Sea Quiero Conocerte Quiero Conocerte Quiero Conocerte Quiero Conocerte Dejäv Dej Dej Po jeg Dej En Dej Deje